Hola chavos, este, va aquí si empezaron de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué se los es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camilé, Ana Paula, Bruno, bueno, mis copas de la palabra, wey, César, Julio Guerrera, Sateado, Camila, Nadia, Xochitl, María Concepción, y Iván. Ay, el mundo también, explítenme el video, wey. Ups, no se permiten criminales. Es un crimen serio piratear canales de television acordando leyes de derechos de autor. Si quieres más información visita a.azteca7.com. Por si quieres más seguridad es necesario apagar la tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de television acordando leyes de derechos de autor. Si quieres más información visita a.azteca7.com. Por si quieres más seguridad es necesario apagar la tele. Oigan, criminales. Te tengo siendo victima de la piratería ya que eso es un crimen muy serio si no apagas tu tele. Te doy el último castigo para que te traumas con el miedo. Te doy el último castigo para que te traumas con el miedo. Te doy el último castigo para que te traumas con el miedo. Te doy el último castigo para que te traumas con el miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!